Consulta de libros, uso de instalaciones, visitas guiadas y acceso a computadoras para búsqueda son algunos de los servicios que ofrece el Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Yucatán a la sociedad en general. Pues es un recurso que es de la universidad y por lo tanto, de alguna manera, el objetivo de la universidad es la responsabilidad social. Entonces es compartir este conocimiento a toda la sociedad. Las 11 bibliotecas de la universidad están abiertas al público de la universidad. El Sistema Bibliotecario de la UADI cuenta con 11 bibliotecas. Tres son de bachillerato, una en la unidad multidisciplinaria TICIMIN, cinco divididas por área del conocimiento, ingenierías, ciencias sociales, ciencias de la salud, arquitectura y medicina veterinaria. Además, están la Biblioteca Central y la del Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi, dedicada a la investigación y ciencias sociales. En términos generales, las bibliotecas de área tienen acervo especializado en el área de conocimiento de las facultades en cuyos campos se encuentran. Ingeniería, pues tienen acervo de esas licenciaturas, que son ingeniería química, ingeniería civil y matemáticas. Es relacionado con todas las carreras que ahí se imparten. En el caso de la Biblioteca Central Universitaria, es un acervo más de tipo cultural, histórico. Ahí se alerga la mayor parte del acervo bucateco. Sobre el acervo, detalló que se cuenta con más de 700 mil volúmenes, entre libros, revistas y tesis. Tenemos literatura, poesía, novelas, para cuestiones de esparcimiento, cuestiones lúdricas, y también tenemos para la formación específica en ciertas áreas. Las bibliotecas siguen creciendo, pues aceptan donaciones de material, siempre y cuando cumplan con algunas condiciones. Es que estén en buen estado, que no estén contaminados con hongos, quemados, mojados, dañados. O sea, es un requisito indispensable. Ancona Martínez invitó a toda la comunidad universitaria y público en general a aprovechar todo este material y a visitar las bibliotecas. La información es algo valioso, sino que sirve para construir desarrollo y conocimiento en una sociedad que debe aprovecharse al máximo porque se hace un esfuerzo de recursos, de tiempo, se invierte, y es un recurso que debe aprovecharse hacia el proceso. Yo diría que vengan más seguido y que las aprovechen más. Tenemos tesoros de información, de verdad, y no solamente para el público general, todavía más para nuestra propia comunidad universitaria. Tenemos servicios especializados para nuestra comunidad universitaria. Se pueden aprovechar mucho más todavía de lo que se ha aprovechado. Hacia la trascendencia. Reportajes Wadi.